Hola bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y esto es El Ojo de la Tierra Este es un lugar enigmático y sorprendente Ese es el lugar que ha dado mucho de que hablar El Ojo Esta es una isla flotante, muy extraña, de forma circular Y la podemos encontrar en el río Paraná, en Buenos Aires, Argentina Y es una isla que está suspendida en el río Delta Esta bella isla es un gran círculo de tierra La cual está rodeada por un fino canal de agua con un diámetro extremo de 426 pies Ambos círculos son perfectos y esto hace una interrogante acerca de su origen A este extraño lugar fue conocido cuando un equipo argentino firmaba una película sobre lo paranormal en la zona Pero al observar el extraño fenómeno geográfico, ellos dejaron la producción en segundo plano Pero lo fascinante del lugar fue conocido gracias al mapa de Google que la isla giraba sobre su propio eje Y mucho fue tanto su asombro que el equipo tomaron la iniciativa de ir hacia el lugar Cuando estuvieron ahí comprobaron y observaron que el agua era muy clara y fría Algo totalmente inusual en el área El fondo era duro en comparación con los pantanos que la rodeaban Y el centro de la tierra flotaba de forma inexplicable Para llegar a la isla o al ojo se navega sobre el río Luján hasta ubicarlo en medio del delta A 160 metros de diámetro por una isla en el medio a la cual gira sobre su eje Sobre su propia agua Es muy cristalina y fresca y de esto no se tiene explicación Esta isla está ahí hace más de 60 o 70 años Y hasta la fecha nadie puede explicar cómo se formó Según algunas personas se han experimentado sucesos inexplicables en el lugar Hay quienes estudian esta isla El acuífero Cuelche Todavía se puede observar barcos varados En uno de los barcos se observan Bicicletas inglesas Son barcos del año 1930 Nadie se explica de cómo han llegado A dar a ese lugar